Para mí significa mucho poder comunicarme con un cliente en su propio idioma porque recuerdo cuando yo era chavalo que eso era algo muy difícil para mis padres poder ver la razón de la gente en sus caras, en los clientes cuando ven que nos podemos comunicar bien en el idioma de ellos. Tenemos los recursos para ir contra las empresas más grandes de todo el mundo y salir adelante. Esa es nuestra historia. Así es como ganamos y ganamos grande.